Firme en la fe, firme en la fe, firme en la fe, yo sigo firme en la fe. Catequesis familiar, primer nivel de confirmación, yo creo, esta es mi fe. Bienvenidos a este decimoquinto encuentro. El tema del día de hoy es, me amó y se entregó por mí. Como ya sabes, Jesús pasó haciendo el bien y predicando la verdad del reino, pero su presencia incomodaba a muchos, especialmente entre las autoridades civiles y religiosas del pueblo, quienes finalmente decidieron matarlo. En la noche del jueves santo, durante la última cena con sus discípulos, Jesús fue traicionado por Judas, uno de sus apóstoles, el cual indicó a los sumos sacerdotes dónde podían tomar prisionero al Señor. Después de cenar, Jesús se dirigió al huerto de los Olivos o Getsemaní, donde sufrió en su oración una terrible angustia, no sólo por el momento de su muerte ya próxima, sino sobre todo por el peso de los pecados del mundo. Al finalizar su oración, Jesús fue capturado sin ofrecer resistencia. Inmediatamente fue llevado al Sanedrín, un consejo liderado por los sumos sacerdotes, donde fue acusado injustamente, y finalmente fue condenado a muerte por reconocer con sinceridad que era el Hijo de Dios. Como los judíos no tenían la autoridad de condenar a muerte, fue llevado hasta el gobernador romano Poncio Pilato, quien, aún sabiendo que era inocente y después de haberlo hecho a Sotara, lo condenó a muerte de cruz por chantaje de los sumos sacerdotes. Inmediatamente fue entregado a los soldados romanos, quienes se burlaron de él, colocándole una corona de espinas y golpeándole en la cabeza. Fue crucificado, sufriendo una agonía enormemente dolorosa. Durante tres horas experimentó un dolor inmenso. Sin embargo, tuvo palabras de perdón y amor, y murió entregando su alma en las manos del Padre. La muerte de Jesús no es solamente un hecho doloroso y trágico. Es, en primer lugar, nuestra fuente de salvación. La carta a los hebreos nos explica que su obediencia y su amor fueron la causa de nuestra salvación. Y es que Jesús no era un hombre más, sino Dios mismo y el nuevo Adán. Al morir obedeciendo y amando, reparó, por así decir, el pecado de Adán y todos los pecados de todos los hombres y todos los tiempos. Al morir Jesús, se cumplen al pie de la letra las palabras de San Pedro. Por sus llagas hemos sido curados. Cuando decimos que Jesús murió para salvarnos, no pienses que se trata de una salvación en general, abstracta, como cuando se dice que una ley ha sido hecha para todos los habitantes de un pueblo. Jesús murió por cada uno de nosotros, es decir, murió por ti, pensando en ti y en tus pecados, amándote con toda la fuerza de su corazón. Encontramos la grandeza de esto en palabras de San Pablo. Me amó y se entregó por mí. Que cada día con la ayuda del Espíritu Santo sepamos valorar la gran entrega de Cristo en la cruz por nosotros. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu espíritu y renueva la paz de la tierra. Oh Dios que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que Dios los bendiga siempre.